Isidoro Bel su bandera ganó, ganó la bandera del altar mayor Isidoro Bel su bandera ganó, ganó la bandera del altar mayor Todo es de fruta, café y coca, el lugar donde vivimos se llama coro y cor De nuestra cultura hemos traído la salla, pueblo boliviano De nuestra cultura hemos traído la salla, pueblo boliviano Todo es de fruta, café y coca, el lugar donde vivimos se llama coro y cor Todo es de fruta, café y coca, el lugar donde vivimos se llama coro y cor De nuestra cultura hemos traído la salla, pueblo boliviano De nuestra cultura hemos traído la salla, pueblo boliviano Aunque no sea yungueño, yo sé también bailar salla Respeto y mucho cariño, yo tengo a su cultura No sea por presumir, pero me gusta la salla No sea por presumir, pero me gusta la salla Salla, 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 salla original Artes musicales de Potosí, para la fiesta estudiantil Salla, 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 salla original Artes musicales de Potosí, para la fiesta estudiantil Salla, 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 sabe la salla